Ya estamos recordando. Ok. Ok. Me dice abuelo. ¿Dónde nació abuelo? En el municipio del Fuerte. Sindicatura de Chinabampo. Un gran chico le dicen en el Huamuchi. La nací yo. En el Huamuchi. ¿Y eso está cerca del Fuerte? Del Fuerte de Chinabampo más cerca. ¿Chinabampo y el Fuerte es la misma ciudad? Municipio. Municipio. Como de sindicatura. Municipio de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles. André. ¿Así? Ok. ¿Y en qué año nació abuelo? Yo nací en 1922. ¿Y en dónde? En el Huamuchi. En el Huamuchi, Sinaloa. Sinaloa. No, el Fuerte. El Fuerte. Pero eso es Sinaloa. Todo eso es Sinaloa. Sí, Sinaloa. Ok, ok. Oye abuelo, ¿y sus padres de dónde vinieron? ¿Dónde? ¿Ellos nacieron ahí también? No, ellos nacieron en un rancho de Los Alizos. ¿En Los Alizos? En la tierra. Mi papá, mi mamá nació en, no sé, yo creo en Chinabampo nació mi mamá. Su mamá en Chinabampo. ¿Y su padre? En Los Alizos. En Los Alizos. Oh, wow. Nice. ¿Y sus tarabuelos? ¿Dónde? ¿Y sus abuelos dónde nacieron? ¿Saben dónde nacieron sus abuelos? Pues nacieron en una nación, no salió de Chinabampo. Uno se llamaba Ricardo, mi abuelo. Y el otro se llamaba Soledad. 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 ¿Y esa es su abuela? Mi abuela. ¿Y su abuelo se llamaba? Ricardo. Ricardo Sarmiento y a Soledad Orguín. Orguín. Oh. Así era. Y ahora su padre, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? Su padre. Mariano Sarmiento. ¿Y su madre? Damiano Orguín. Oh, ok. Y ellos también nacieron en Los Alizos. En Los Alizos. En Los Alizos. Oh, ok. ¿Y sabe más sus tarabuelos? No, de eso no conocen. De eso no conocen. Pero ellos ahí nacieron. En todos. Su padre y su madre y sus abuelos nació en Los Alizos, en Muamuchi, todo en esa área, ¿verdad? Ah, tiene. En esa área. ¿Y lo estoy escribiendo? No, es que aquí tuve preguntas. Ya escribí mi preguntas que le iba a preguntar. ¿Qué otra cosa le voy a preguntar? Le voy a preguntar, aunque ya me dice dónde nació, ¿cuántos hermanos y hermanas tiene? Pues éramos cuatro varones y una mujer. Ya murieron dos caballos, el más chico y la vecina. ¿Y usted va al más grande o el más joven? El más grande que hay ahorita. ¿O usted es el más grande? Sí. ¿El que vive? ¿El más grande? El más chico, el que me vive. Es el último. Y ellos también, ¿dónde nacieron? Nacieron en el Muamuchi también. En el Muamuchi. Ahí nacieron. Oh, qué bueno. Qué bueno. ¿Y Tire vio usted va para el Muamuchi? Vale. ¿Va al Muamuchi? Por ahí paro cuando voy para la fiesta. ¿Oh, sí? Por ahí paro en camión. ¿En camión va? En camión por ahí paro. ¿Y cómo está el Muamuchi ahorita? ¿Es un pueblo grande? Es un rancho, el rancho. Está solo el rancho. ¿Sí? ¿Cómo con cuánta gente? No, hay gente ganado de ahí, pero vienen y nos ven de Chinován para allá y se vuelve. Está solo. ¿Oh, sí? Sí. Abuelo, ¿qué es ganado? Es ganado de unos señores de Culiacán. El que hay ahí ahora. ¿Pero qué es ganado? ¿Qué es? Yo no sé. Vacas, vacas. ¿Oh, vacas? Vacas y ganado, güey. Vacas. ¿Y chivos también es ganado? No, chivos no es, es cabro. ¿Eso es cabro? Cabro. Entonces, si yo digo yo tengo cabro, yo le estoy diciendo que tengo chivo. Chivo. O chivas. Chivas. Y si yo le digo que tengo ganado. Son vacas. Es que tengo vacas. Son vacas. ¿Y cuántas vacas hay? ¿Cuánto ganado hay ahí en Huamuchi? Ahorita es de esas gentes. Hay como unas 500 reyes de esas gentes. ¿Hay 500 vacas ahí? Sí, entre chicas y grandes son de, todos los señores son de Culiacán. Oh. De Agazón. Oh, ok. Ok. Oiga, bueno, y usted de joven, ¿qué se recuerda siendo de joven? Allí en Huamuchi. Barrear vacas, eso les ayudaba yo. ¿Hace qué? Barrear las vacas, donde el cerco, a la casa. Eso les ayudaba yo. ¿Y qué es riar vacas? ¿Qué es eso? Son las vacas, los ganados. ¿Y pero qué hacían? No entiendo bien. Las ordeñaban. ¿Qué es eso? Ordeñaban para hacer queso. Oh, le sacaba la leche. Ándale, para hacer queso. ¿Y de qué edad empezó hacer eso usted? Estaba como unos 10 años ya. ¿De 10 años? Sí, 10 años. Entonces, como la edad de Eli, ya usted había andado. Anda, sí, andaba haciendo vacas. Sí. Y ahorita va a salir ahí eso. Sí, todo eso va a salir. Todo eso va a salir. Ya que crecí, entonces, me fui a los aglizos de Huamuchi. Y ya venía a traer naranjas con burros y buras a Yacorato. Había, ¿cuántos días íbamos que venía? Oh, sí. ¿Qué edad tenía cuando hacía eso? Tenía ya como unos 18 años. 18 años. ¿Y había granjas de naranjas? Sí, hubo huertas de naranjas. Había cortado la naranja y la traíamos a Yacorato a vender. O sea. Y llevaba en provisión. ¿Cuántos de ustedes se venden? ¿Todos los hermanos y hermanas? No, no. Éramos tres, cuatro hermanos que venían. Que bien, que bien. ¿Y qué más hacía de joven? ¿No se recuerda algo de joven que hacía? Ah, pues también sacamos vino. O sea. Cortábamos las lechugías. La tatemamos. La machucábamos. Le echaba una barriga que se fermentara. Y ya que estaba fermentada, entonces la cocíamos a que salía el vino. ¿Y eso es de lechuga? De lechuga. ¿Lechuga? Sí, matas como mezcal. ¿O de mezcal? Sí, por eso es de lechugía. Entonces, allá en los alizos, a la planta de mezcal. Es de lechugía. Lechugía. Sí. Y esa es grande así, ¿verdad? Grande, sí. Esa mata. Como una sábila. Ándale, pero ándale. Pero ya como 20 veces de grande. Ándale, sí. De grande, sí. Apenas puede una cabeza y así más y todo. La puede un burro. La mitad por cala. Oiga, abuelo, entonces, ustedes las crecían? Las, 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 la, 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 la planta de maguey, la crecieron ustedes? Sí, esas nacen en el monte y crecen, esas. Y uno va a ir a corta allá. Oh, sí. ¿Varías hay? Sí, en las faldas nacen. ¿Varías o...? Muchas, muchas. Es una tapestia esa. Sí. Y ahí va y escogía cuál. Hay algo en el centro, ¿verdad? Como un árbol en el centro del maguey. Es un, un quiote. ¿Cómo se llama? Es quiote, una, un brasta o así sube para arriba. ¿Y se le llama cómo? Quiote. Quiote. Y allí es donde se le corta, ¿no? Se le corta abajo y allí es donde saca el pulque? O digo, el maguey o cómo lo hace? No, la lechuvia, en el, en este quiote no se, no saca bien. La lechuvia la cortas, tú, las cimas con un cuchillo machete. Queda la bola cimada, entonces, planta temas. Y hay grandes las partes. Y entonces, ya que está bien cocida, es una tatema, es un hoyo. Le hace echar mucha leña. ¿Y cómo se llama ese hoyo? Tatema. 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 Le echa mucha leña verde. Y ya que, está ya venida del juego, entonces, echa la peza y le echa tierra. Oye, abuelo, ¿y esa leña verde que le pone adentro, es leña del maguey o leña de... Encino, de Encino. Es otro árbol. Otro árbol más, leña maciza. Leña maciza. Y eso le pone adentro. Leña y lo prende. Lo prende. Ya que se agarra bien, entonces, echa ahí y lo tapas, y le pones un tapete, y le pones hoja, y le pones palma, y ya que hay esta tierra que no se resuelve. Así está. Entonces, eso yo nunca había oído el hoyo, que se llama tatema. 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 Wow, qué interesante. ¿Y qué más se cocina? ¿Qué? ¿Hay otras cosas que se cocina en el tatema? ¿O nomás el maguey? El puro maguey. El puro mezcal se te tengo ahí. Y si hay que ser, se saca, se machuca, se arregla uno como un machuquero de madera, y con palo la machuca hasta que se queda bien, y entonces la metes a las barricas. Entonces se fermenta, y ya como está bien fermentada, que ya está llegada, entonces la cueces. Y entonces saca el vino. ¿Y le gustan? Y ahí le tomaban. Ah, no, 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 no. Tomar trago ahí. ¿Y de qué edad tenía? ¿Cómo no decía el que tenía con nosotros? ¿Oh, sí? ¿No tenía 15? No. ¿No? ¿18? Ahora sí, 18. ¿Y entre sus años? ¿Quién decía eso? ¿Toda la familia o amistades ahí del rancho? Todos sacaban vino la gente. Claro, tienen una parte, otra de notas. Mucha, había, hay mucho mezcal allá. Oye. No me lo estudia. Abuelo, ¿y tenía amistades? ¿Cómo decir, amistades del rancho de al lado? Sí, de la gente, amiga, amiga. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? ¿Tiene nombre de sus vecinos allá? ¿Se recuerda de los vecinos? Ah, de los vecinos que viven allí. Sí. Vive un señor que se llamaba Andrés Fernández. Andrés Fernández. Otro se llamaba Juan Quintana. Esos que estaban allí. Oh, sí. ¿Y ya no viven? Ya no. Ahí teníamos un tío que se llamaba Chiano Holguín. Bueno, como se llama Holguín y la mujer se llamaba Isabel Vázquez. Oye, abuelo, y los holguines, ese es de su lado de su madre, ¿verdad? Sí, señor. Y los holguines, ellos también, de lo que usted sabe, nacieron allí también en Huamuchi? No, nacieron en la sierra. ¿En la sierra? En la sierra. ¿Cómo se llamaba la sierra? En Los Alices. En Los Alices. Ahí vivían. Y el hada de su padre, ¿cómo se llamaba? Mi padre, Mariano, se llamaba. Mariano. ¿Pero cómo se apillaba? Sarmiento. Sarmiento. ¿Y ellos también nacieron allí? En Los Alices. Y mi mamá también allá nacieron. La mañana de origen se llamaba. Qué bien, qué bien. Entonces ya me dijo de sus vecinos que el señor Hernández y el señor Quintana eran vecinos, ¿verdad? Quintana y Andrés Hernández. ¿Y ellos eran de su edad o eran de su edad? No, mayores, eran grandes. ¿Y tenían niños también? No, sí, muchachito, no me acuerdo el nombre. ¿No se juntaba con ellos? Y había otro señor que se llamaba José María Inyano. ¿Y ese es otro señor grande? Grande, ya grande. ¿Y ellos también tenían ganado? No, trabajaban con mi papá y con mi tuchero. Y dígame de su padre. ¿En qué trabajaba su papá? Sembraba maíz y agua. Si no es que llovía mucho, se lava. Y entonces lo piscaban en diciembre, el maíz. Y ya lo alzaban y lo vendían en Cunha. ¿En Cunha lo vendían? Yo vendía ya que es de granado por mil. Oye, abuelo, ¿y cuando crecían el maíz, ¿lo crecían solo o con tomate y...? No, nada, no lo echaban. Entonces estaban muy buenas las tierras. Es decir, lo sembraban y nacía ahí el agua y lo cultivaban, lo hiervaban aquí el otro día hierro y entonces crecían, lo sembraban así. ¿Y estaba grande la... Grande la mil. Sí, la mil pasaba grande. ¿Y usted ayudaba a plantar el maíz? A sembrar, sabía yo sembrar. Pues hace el surco, en el surco se iba echando de dos, tres pasos, vas echando una más, un tres, cuatro, ya no, así te vas hasta que sale el surco. ¿Qué es el surco? Es una comunidad de los alados para sembrar el maíz. Como de aquí a... Allá al patio, un surco. Ok, bien. ¿Y qué más sembraban? ¿No más no sembraban tomate, chile? No, no. Puro maíz, frijol. Oye, abuelo, ¿y allá se encuentra el araigán también, el árbol? Allá hay mata de araigán en los arroyos. Y hay guayabas también. ¿Y se nacen juntos al lado? No, se encuentra una y la otra. Sí. Pues los arroyanos están en este tiempo, y las guayabas están en las aguas, en julio, en el bosco. ¿Y las tunas del nopal también? También teníamos, había tunas. Y hay otra tuna chica, ¿cómo se llama? Hay otra tuna, o algo así, el Oconocli, o algo así. Este, Sibiri. ¿Y se, cómo? Sibiri. Sibiri. ¿Y ese es un nopal chico? Digo, una tuna chica. Sí, y la otra es tuna. Y, y, como yo tengo entendido que la, 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 lo que le está diciendo el Sibiri, está más amargosa. No, es dulce también, cuando está amargosa. Y la tuna, esta que está madura, está dulce, verde no sirve. Hay tuna verde, roja, y una amarilla. Duraznos también hay en la sierra. ¿O duraznos? No hay manzanas también hay. Y los barrancos, el naranja. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, qué bien. Oye, abuelo, ahora, otra vez, del hoyo. ¿Cómo se llama el hoyo? Tatema. 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 ¿Allí no cocinan el chivo, o algo así como la barbacoa? ¿O cómo no se? No, pues, es que el tatema, el chivo lo hacen en un hoyo, y le echan leña. Y ya que está de buena, la ley lo mete y dice Tatema. ¿Y la ley? Se fue así el chivo. Ok, ok. O borrego. Y otra cosa. Oye, abuelo, ¿ah, amigo a la escuela o usted atendió la escuela? Yo aprendí desde la escuela hasta cuarto año. Al cuarto año. Y sé escribir y leer, sacar cuentas, no mucho, pero sí sé. Oye, abuelo, ¿y qué entonces al 4º, qué años tenía, cuántos años tenía? Cuando estaba en la escuela. Sí. Como unos 6 años fui a entrar a la escuela, y salí como unos, en los 15. A los 15 salió. Sí, sí. ¿Y le gustó los estudios? Pues sí, pero en ese entonces no había más escuela más que estar ahí lo enseñando. Y ahí, eso aprendí. ¿Cómo, como allí en los, en, en, en Huamuchia? No, en Chinubampo, estuve en la escuela ahí. En Chinubampo. ¿Y cuánta gente ahí iba a la escuela? Mucha gente. Unos, más de 100 gente. ¿Oh sí? ¿Y, y ella estaba grande en la escuela? Estaba grande. En la escuela donde había mujeres, profesoras y hombres. El director era hombre. ¿Oh sí? En Chinubampo. En Chinubampo. ¿Qué tan lejos es Chinubampo a Huamuchia? Son como unos 5 kilómetros. 5 kilómetros. ¿Y caminando cuánto tiempo será para llegar? No, pues, andando de a pie, son 5 kilómetros, caballas de menos y en carro menos. ¿Pero si anda caminando cuánto tiempo? ¿Una hora, dos horas? No, una hora. ¿Una hora? Se va a llegar. Sí. Ok. Ah, ok. Ahora, abuelo, y a mi abuela, ¿dónde se conocieron? En Los Alizos. En Los Alizos. Ahí se conoció a mi abuela. Ahí la conocí. Oh, y qué edad tenían cuando se conocieron? Estaba como unos 25 años. Ya estaban grandes, abuela? Sí, grandes, ya. Oh, y ella tenía 25. ¿Qué edad tenía mi abuela? Como unos 70 se murió ella. Y cuando ustedes se conocieron, ¿usted tenía 25? Sí, yo y ella algunos 20, así por ahí. Era más joven. O ella es más joven, mi abuela. Más joven. Oh. Y se conocieron en Los Alizos. En Los Alizos. En Los Alizos. Ok. Y mi abuela, ella vivió en Los Alizos. En Los Alizos. ¿Por mucho tiempo vivía? Sí, ella vivió que ahí se creció y nos casamos. Tuve la linda, el viejo de otro chamaco que se murió en Yacorato. En Yacorato. En Yacorato. En Yacorato. Oiga abuelo, y que los padres y madres de mi abuela, ellos también nacieron ahí en Los Alizos? En Los Alizos. Sí. Ellos también ahí habían nacido. En Los Alizos, sí. Entonces mi abuela ya tenía mucho tiempo ahí en Los Alizos. Tu abuela por parte de tu abuela, tu abuela se llamaba María Luisa. María Luisa. María Luisa. Y la Luisa también se llamaba María Luisa. Ok. Esa es la, 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 la mamá de mi abuela se llamaba María Luisa. María Luisa. María Luisa. Oh, ok, ok. Y, y digo, um, 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 mi abuela me, um, hablaba, ella hablaba otro idioma que no? No, más que la, la de nosotros, la español, no entendía otro idioma. Sí. O no? No. No. Digo, sí hablaba otro idioma? No, 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 no. La mamá de, 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 si sabía la lengua de los taromaritos, pero la Luisa no. Oh, sí. Oh, entonces mi, María Luisa. Es decir, la mamá de la Luisa se llamaba María Luisa. Y ella hablaba taromar. Taromar. Oh. Entonces allí en los alisos. Ahí vivía. Y allí en los alisos se encontraba los taromaras. Ándale, mucho y todavía hay invictos ahí. De los taromaras. De los taromaras. Oh. Y cómo se llamaba el papá de mi abuela? ¿De qué abuela? De la Luisa. De Luisa, sí. José. José. No sé. ¿Y él también hablaba de taromaras? También de taromaritos. Oh. Y, y hay otro grupo de gente que vive allí? Hay mucha gente allí. Sí. Pero, como decir, hay, hay taromaras, hay otro nombre de otro grupo que vive allí? Sí, hay gente de razón también. ¿De dónde? De razón es en el que, que habla español pues, y los otros inditos y la gente de, como ahora tú y yo somos de razón pues. Oh, somos la gente de razón. Y los demás son inditos. Oh. No. Ok. Y otros, y había otros grupos indígenas allí? Había muchos, pero no me acuerdo. ¿O no? No. Pero los taromaras todavía están allí. Ahí. No. Entonces mi abuela no hablaba taromara. No. Bueno, así como hablaba el mundo español. Ok. Pero, ni poquito hablaba taromara. Bien, claro. Sí, pero ¿hablaba poquito taromara o no? No, nada. Nada. No entendí. No. Ok. Y me dijeron que él murió ya, ¿verdad? Ya murieron la gente. El, el, el Bolas. No, ya murió el Bolas y el otro también. René murió. Y las visitas ya se murieron. Sí. Pero, ¿se acuerdan? Era el René y el Bolas. El Bolas. El Bolas murió, ¿verdad? El Bolas. Y el otro no sé si vivirá para echarte mentiras. Mmm. Pero el Bolas era bien travieso, me recuerdo. Bien travieso. Jugaban mucho. Te querían mucho, ¿no? Sí. No peleaban contigo, ¿no? No, no, no. Íbamos a matar cachorras, las alartijas. Ah, sí, sí. Y bien buenos que eran ellos para, para resultar. El tirador. Sí, para el tirador. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que le pegue? ¿Le quito la cola o le quito la cabeza? Sí. Y les daban fuertes. Sí, estaba bonito. Y nos subiamos el árbol. Y mi abuela venía a revisar cómo estábamos ahí arriba. Y me, y me recuerdo los barreritos que me compraba usted y las palomitas. Ah, sí, sí. Sí. Se tiraban ahí. Sí, sí. Está bien. Ah, oye, bueno, entonces, ah, se casó con mi abuela a los 25, dice usted, ¿verdad? Sí, sí. Yo tenía como 20 años. Y, oye, mi abuela tenía 20 años y usted 25. Cuando se casaron. Sí. Oh. Y, y mi, ah, tuvieron a, 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 a mi madre, a Elvira. No, a tu amá primero y ya ya ahí, a Gilbe. Ah, Gil. Se mató en el Corato. Y ya a Elvira y otro muchachito que se murió. Era en Coata. Elvira es Coata. Es Coata. Ok. Oye, abuelo, y, ah, y ahora cuando ustedes se casaron, usted y mi abuela, ah, como, las dos familias se llevaban bien o vía... No, vivía bien con él. Sí, vivían bien. Digo, la familia, los abuelos. Sí, vivían bien. Sí. Ajá. Y, y ustedes allí cuando ustedes se casaron, siguieron viviendo en Los Salizos. En Los Salizos. Mi madre me dice que ustedes iban de pueblo a pueblo. Que sí. Ah, los ranchos. A los ranchos, sí. Ella nació en un rancho que se llamaba Los Bajillos. ¿Quién era ella? La Linda. La Linda. Un rancho donde ordeñamos las vacas, pues. Y ya no me bajaban a otro rancho, el barranco, el rancho Paulita Ignacio Levida. ¿Cómo se llamaba? Rancho de Paulita Ignacio Levida. Con su hermano. Sí. Ok. Y, y entonces se iban a otros ranchos, ¿verdad? Sí, en un rancho, por ejemplo, ordeñados, un rancho, y ahí no hacían otro rancho donde había pasto. Cada, cada vez que se movían, o se quedaban un mes en cada rancho. Y a los Salizos ordeñados, no era un rancho que le hacían algo a muchachito. Exacto. Y ahí es donde nació usted. No, yo nací en Chinobampo. Ahí ese rancho le dicen Guapuchila, ese barranco. Yo nací en ese Sinaloa allá. Yo nací en el municipio de Puerto. La publicatura en Chinobampo, el rancho de Guapuchila. Oye, abuelo, y cada vez que se movían, ¿se llevaban las vacas? Las vacas y los trenes, donde los mía uno y las vasigas para hacer comida, los tendidos. Abuelo, y cada vez que se movían, ¿cuántas vacas y cuántos ganados se llevaban? Se llevaban como unas 50 vacas. 50 vacas. Y que las gallinas, que las... Oye, abuelo, y mi madre dice también que ustedes sean su propio jabón. Jabón de lejía. Mira, el jabón de lejía, te voy a decir, se hace el... se quema el encino, ¿no? El jabón, a que se haga la ceniza. Y vea, la hace una estiladera, así, la aprieta bien. Y le va a decir, andaba esta experimenta a la lejía. Entonces, hace el jabón. Y cuando tienen coches que engordan, le quitan algo entrecigo, hace el jabón. No, compra manteca y hace el jabón. Y ese jabón lo usaban para todo? Para todo. Para todo. Digo, para lavar ropa, para lavarse la piel. Sí, la piel también. Sí. Y los dientes, ¿cómo se los lavaban? ¿Qué usaban? ¿Qué clase de pasta usaban? Así como ahora, cepillos y todo se usaban. Pero la pasta, ¿de dónde agarraban la pasta? Compramos de los pueblos. Oh, ok. Ahí sí lo compramos. No hacían la pasta usted. No, no hacían. Pero el jabón, sí. Sí. Los cepillos los compramos también. Los cepillos, ok. Recuerden que sea eso. A ver si salió. Ahí va bien. ¿Qué? Va bien, va bien. Va bien. Vamos a salir hablando después. Ahí vamos a salir hablando. Ojalá mañana se lo enseñe. Antes. Mañana se lo enseñe. Hoy en la noche llego y lo hago en un disco y se lo enseño. Antes. Pero, ok. Entonces, oiga abuelo, sí. Y usted dice que sigue yendo a los alizos de usted. Sí, he ido a los alizos. Está bien. Pero yo oigo también que dicen que tienen que llegar a una de estas partes por avioneta. Ah, a la sierra y ahí te van a salir a los ranchos. Entonces, ¿pero llegan avionetas? Llegan avionetas a la sierra. ¿Y usted se sube a esas avionetas? Sí, usted se subió a esas avionetas. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que se subió? Unos tres años que han ido a una avioneta. ¿Y cuánto cobran para subirse en una avioneta? Pues, hay muchas pistas donde bajan, ¿no? Según la pista donde bajan, ¿no? Unos mil quinientos. Oiga, bueno, es bien interesante, digo, de eso, de la gente de razón. Yo había oído poco de eso. Pero, allí, en los alizos, así se dijeron. Hay gente de razón y hay la gente de Taromara, ¿verdad? Sí. Sí. Y luego, digo, los taromaras, si van bien con todas las otras. Todos sí trabajaban con ellos. Sí. Trabajaban separando. A ver, desmontan, queman el desmonto, faldas, parejas, de alta, así. Ya con una barra, no, yo se están segurando, ya con unas manos de hierro. Sí, sé que puede surrar esta ventana porque hay muchos taros. Hombre, vas a ir a hablar cuando me muere tú. ¿Mandé a ver? Tú vas a ir a hablar tú cuando me muere tú. Sí. Sí. Vamos a tener un recuerdo. Sí. Ahí hay ese recuerdo. Oiga, abuelo, y dígame más de los taromaras. Y eso me interesa mucho. Qué más hacían allí la familia de mi abuela, de Luis? ¿Qué sembraban, o...? Sembraba maíz, ponían caña, hacían panocha también. ¿Qué es panocha? El piloncio. El piloncio. Así le hacían antes. Oh, el piloncio, eso viene de maíz, ¿verdad? De caña. Oh, de caña. De caña. ¿Y qué es? La caña la cortaban, la molían en un molino y ya la echaban en unas... En unas bayas. Y ahí la cocían y así, hasta que salía la panocha. ¿Qué son las bayas? La bayas es como un arbol en un fondo, así, está calentado. Oye, abuelo, y mi abuela Luisa, ¿su familia estaba grande? Ya grande. Pero digo, ¿estaba grande? ¿Tenía hermanos? No, tenía un hermano que se llamaba Gabriel. Gabriel. ¿Y tiene que vivir en Gabriel? No hace mucho que murió. ¿Oh, sí? Hace mucho. ¿Y él no tuvo hijos o hijas? Sí, tuvo, tienen ahí, están regadas ahí, unos cuatros, unas cuatros mujeres ahí. ¿Oh, sí? Sí. ¿Hablas con ellas o no? Sí, las veo también. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y ellos hablan taromano o no? No, ellos hablan como nosotros, español. El español. Oh, ok. Oye, abuelo, ¿y ahí había iglesias? ¿Allí en los alizos? ¿Había qué? ¿Iglesias? No, no, era un rancho, no había. ¿Puro rancho? En San José de Gracia sí había iglesia en Yacorato. Y en Yacorato. Y en el fuerte también, ¿no? En el fuerte hay iglesia y en Sinovão. Ah, bueno, yo me acuerdo que fui al fuerte y vi a una, una, una presa, ¿verdad? Ah, la presa de Maule. Y hay una estatua bien grande allí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es esa estatua? ¿Se recuerda? Como retrato. No, una estatua así, así de madera, no de madera, digo de piedra, bien alto. No, no recuerdo. ¿No recuerdo? Me llevó mi tío Chu, yo me acuerdo, hace mucho. Ok. ¿Qué más? Entonces, él me dijo dónde nació mi abuela, digo, digo mi madre y mi tía. ¿Qué hacían mi madre y mi tía de chicas? ¿Cómo eran ellas? Estaban en la escuela. ¿Sí? Mi madre y mi tía dicen que ellos le traían maestros a ellas. Sí, ya estuvieron en el puerto, en el puerto, en la escuela. Ahí aprendieron lo que saben. Pero ellos no iban a la escuela, ¿verdad? No, si iban a la escuela. ¿Si iban? En los mochis. O en los mochis. ¿A qué edad tuvieron cuando se movieron a los mochis? Pues las niñas tendrían algunos 10 años, mira como unos 30 años. Bueno. Cuando se movieron a los mochis. Pero nos vinimos a los servicios a los mochis. Y ellos, mi madre tenía como 10 años. ¿Y estamos contentos cuando se vinieron a los mochis? Bueno, vinimos a acá, viví a casa. Porque ahí ya en los mochis, ya era la ciudad, ¿verdad? En la ciudad, ya. ¿Y le gustaron ahí? Ahí nos quedamos. ¿Y no le extrañaban irse para atrás? No, no lo extrañamos. ¿No? No. Qué bien. Oye, abuelo, ¿y siempre he usado sombrero usted? Toda la vida desde que nací. Desde que nací. ¿Y no te gusta sombrero a ti así? Sí, sí me gusta. Cuando vayamos a comprar uno. A lo mejor no yo. Oye, abuelo, es la otra cosa que le iba a decir. De joven usted, lo que no me dijo, que... Que sí, pero me dijo antes que montaba a caballo. A caballo, y montaba a caballo y encillaba muletos, broncos, con tapojo, yo pasaba burros, mulas. ¿Qué es eso, tapojo? Sí, porque cuando le montan a taparle los ojos. ¿Y por qué le tapaban los ojos? Porque no lo patearan a uno. Oye, abuelo, ¿usted nunca le pateó a uno? No, nunca. ¿Nunca le pateó a uno? No, nunca. ¿No? ¿Conoció gente que le habían pateado? No, tampoco. ¿No? No. Yo, en construcción, yo vi gente que tenía la... Conocí a una persona que tenía la mitad del zapato de caballo aquí, que le dio una patada en la cara. Y le quedó la imprenta del zapato del caballo. ¿Lo operaron? Yo creo, no sé. No hablaba yo con él, pero lo más lo vía y se le miraba la... La cortada. Sí, sí. Oye, abuelo, y entonces le gustaba andar a caballo. A caballo, sí. ¿Y con la riata, la gozaba? Lanzábamos el zapato de la vaca. ¿Sí? Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿y nunca se cayó del caballo? Casi no. No, no, no. Ok, ok. Oye, abuelo, entonces, ¿no hay nada que se le salía que se recuerde de mi madre o de mi tía que hacían de travesuras de niñas? No, no me acuerdo. No, no, no me acuerdo. ¿Eran bien inocentes? Sí, no me acuerdo. ¿No? No. Ok. Oye, abuelo, y ahora ya cuando estaba más grande mi madre y mi tía y se vinieron acá a los Estados Unidos, ¿cómo usted, usted, cómo se sintió? Fue triste, ya se vinieron ellos. ¿Y usted qué iba el consejo que les daba? No, pues, ya no hacen caso, se vienen a estudiar, a trabajar. No hacen caso. Así como la baby que se fue, pues, ya no quiso quedarse aquí, se fue. Sí. ¿No le ha vuelto ahora a la baby que se fue? Sí, sí. ¿Dónde? Como hace, antes que usted llegó. ¿Vino aquí ella? Sí, sí, sí. Oye, abuelo, ¿y qué edad tenía mi madre cuando se vino? ¿Cuándo qué? Cuando se vino. ¿Unos diez años? No, pero de Mochis para acá. Ah, ya estaba como unos quince años, por ahí. ¿Oh, sí? ¿Y usted no estaba de acuerdo con ella? No. ¿No? ¿Y mi abuela qué decía? Tampoco. ¿Tampoco? No sé nada. No. Con que la baby te ha tocado venir. Yo pensaba que no había vuelto a venir, ¿de qué se fue? Sí. No, no, se ha venido, pero antes de que usted viniera. Antes de que usted viniera. Sí, se estuvo un poquito aquí, ¿se fue? Sí, sí. Ah, ella estudia y trabaja ella. Sí. Para mantenerse. Sí. Y pagarle estudia. Sí. ¿Cuántos años usted va a estudiar? Yo creo que unos cuatro. ¿Y entonces recibe de qué? De maestra también. ¿Y se viene para acá? Sí. Sí. ¿Gana más dinero? Sí. Pues sí. Sí. Oye, abuelo, ya vi, y ahorita usted, ahorita en Mochis, digo, en los ranchos, ¿usted todavía tiene ganado usted? ¿Más bien? ¿Usted todavía tiene ganado? Sí, poquito, pero tengo. ¿Sí? ¿Qué es poquito, cuánto? Muy poco, no, 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 mucho, pues, no mucho. ¿Cómo cuántas vacas? Unas treinta reces. ¿Qué reces? Reces son chicas y grandes. Oh, entonces así se le dice, treinta reces cuando son grandes y chicas. Sí, chicas, sí. Oh, qué bien. ¿Y qué más? ¿Nomás puros, puras vacas o tiene chivas también? No, chivas no. Oh, ok. Oye, abuelo, ¿y qué otras comidas hacían en los alizos cuando vivían en los ranchos? Pues comía frijol, comía queso, comía huevos, se mataban a la red, comía carne, chivas. Y no había, usted dijo el nombre de cómo se cocinaba en el, ya se me olvidó, cómo cocinaba en el, 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 no, el maguey, ¿cómo se llama el tamate? ¿Cuándo lo cocía uno? Sí, ¿cómo lo cocía? La tatema. La tatema. Y nada más se conocía, ¿qué más se conocía? La tatema, la sacaba, la machucaba, la echaba en tu barrica, la fermentaba allí, ya andó al día y sacaba el vino. Ok, ok. Oye, bueno, entonces ya no, ahorita cuando va a los alizos o a, 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 allá a la sierra, ya no cocina así, ya no hacen cosas así? Ya no, todavía no, ya no, de comer. Ajá. Hace lo mismo que comía frijoles, huevos, queso. Qué bien, qué bien. Ok, abuelo, pues yo creo que ahí, ahí está, ya, ya, ya le hicimos aquí nuestra entrevista. Ya acabó. O, o, hay otras cosas que quiere decir que no le pregunté. A ver, dime. ¿Cuándo fue la última vez que usted se fue para la sierra? Ahora en las aguas, estuve para allá en julio y agosto. Julio y agosto. ¿Y con quién se queda allá? Con este ramiro, con un sobrino. ¿Un sobrino de usted? Es de Medellín y ahí me traen. ¿Oh, sí? Sí. Qué bien, qué bien. Ok, abuelo. Pues ahí está. Ya le dije lo que sabía yo. Je, je, je. Va saliendo bien.